Bienvenido al Veneno Deportivo. Ayer te estuvimos indicando los Mets como súper especial, el equipo más fijo del día de ayer. También te estuvimos indicando a Detroit. Estuvo ganando en 5 innings y también ganó a Juego Completo. Nosotros lo indicamos a 5 innings. También te indicamos el equipo de Atlanta a ganar. Ahora estuvo ganando el equipo de Cincinnati. Te dije que era un juego difícil, que no todo pronosticador le gusta pronosticar esos juegos. Te dije que Green era un buen pitcher, que lo estaba haciendo muy bien, pero me gustan los retos. Y yo te indiqué el equipo de Atlanta. Más que todo porque López en su casa lo hacía muy bien. En la suscripción te indiqué la Morocha y el equipo de los Mets, pero te indiqué también a Milwaukee. Nueve hombres en base consecutivos. Tres hombres en base. Tres hombres en base en el cuarto. Tres hombres en base en el quinto. Y no hicimos carrera. En una oportunidad de tres hombres en base no había out y no hicimos la carrera. En el segundo innings, hombre en tercera y en primera sin out, no hicimos carrera. Así no se puede ganar. No se puede ganar. Hay equipos que tienen, no sé si decir suerte, no sé. Pero increíble. El manager saca en el cuarto innings a su piche abridor y mete el relevo. Y el relevo hace el trabajo cuando tenía tres hombres en base con un out. Increíble. Otro manager, cuando uno está dando ese equipo, otro manager lo dejan hasta que le hagan ocho carreras. Este no aceptó que le hicieran una. Así es que es manager. Como lo hizo ayer el equipo de Chicago. El manager no siempre lo hace. Pero como que se ha dado cuenta que es así. Tú no puedes esperar que tu abridor le haga tantas carreras. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué esperan que a un abridor le hagan ocho carreras. Te estoy diciendo que yo indiqué a Milwaukee. Y te estoy diciendo que lo hizo bien el manager de Chicago. Chicago, cuando sacó a su piche, yo dije, en el cuarto innings, con 70 lanzamientos, lo sacó. Así es, hermano. ¿Por qué? Porque ya en el segundo innings te dejó dos hombres en base. Ya en el tercer innings te dejó tres hombres en base. En el cuarto innings, tres hombres en base más. Hermanos, en cualquier momento le van a dar el golpe. Fue inteligente y lo sacó. Y estoy apoyando el trabajo de un equipo que me ganó. Porque es así. Tú no puedes esperar que un abridor te le hagan siete carreras, seis carreras, ocho carreras. No entiendo por qué. Yo no entiendo como un manager que está en el noveno innings, ¿verdad? Y tú estás ganando, pero tu oponente va a cerrar el noveno innings. Está en tercera. Está en segunda. ¿Verdad? Tienes un out. Viene tu mejor bateador. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Viene el mejor bateador, perdón, del oponente. Vos sabéis que es ese el mejor bateador de ese equipo. Y que con el de segunda perdéis. ¿Qué tenéis que hacer? Poner ese bateador que es el mejor en primera para tú jugarte el doble play. Eso tampoco lo hacen los managers. Ya no lo están haciendo. Prefieren picharles. ¡Pum! ¡Cachum! Le ganaron. Le hicieron las dos carreras. Hermano, muchos errores a nivel de mano. Errores. Eso es error. Eso no lo dice el libro del béisbol. No tocan la bola. No sé qué está pasando con el béisbol. No sé qué está pasando. Pero bueno. Por eso no hay nada tan sabroso que ver un dominicano con Puerto Rico. Un Venezuela con dominicana. Porque se ve el béisbol. Se ve el béisbol. Se ve, hermano. Se ve. Está desapareciendo el béisbol criollito que nos enseñaron a nosotros. Disculpen este espacio. Porque hay que también decir las cosas. Nos vamos para el jueguito de Medias Blancas y el equipo de Texas. Medias Blancas están colocando a Crochet. Este pitcher lo está haciendo muy bien. Demasiado bien, dijera yo. A pesar que tiene un equipo que no lo defiende ofensivamente. Este muchacho tiene 6 ganados, 6 perdidos. Tiene una buena efectividad de 3.02. Este pitcher en otro equipo no tuviese 6 perdidos. Tuviese mucho más ganado. 150 ponches. Es ponche. Es súper ponchador. 0.95 de Witt. Las últimas 6 aperturas. No ha ganado. Solo ha perdido una. Y 2.27 de efectividad. Yo te voy a decir algo. Este pitcher en 5 innings lo pasa ganando. En 5 innings lo pasa empate. Bueno, él lo hace bien. Pero entonces resulta, ¿verdad? Que le da la pelota al relevo y pierde en los juegos. Por eso el trabajo te está diciendo, en los números te dicen que él lo está haciendo bien. En su última 6 apertura, 2.27 de efectividad. Y solo ha perdido una. Solo ha perdido una. O sea, él perdió una. Pero lo demás, el relevo le ha botado el juego. Porque él pasa bien los 5 innings. O bien sea ganando o bien sea empate. Y lo demás, el desastre lo hace el relevo. Pendiente con eso. Como visitante, 2 ganados, 2 perdidos y 4.17 de efectividad. Así como este pitcher necesita un pitcher Yankee. Y no solamente Yankee, muchos equipos. Y los tiene media blanca. En cualquier momento se lo compran. Cuando venga la compra y venta, este va a ser comprado. Debería de ser comprado. Para mí estaría entre los dos primeros. Si yo fuese de Yankee, fuese de otro equipo, que se yo. Cleveland, que necesita pitcher. Cleveland. Estuviese allí, hermano. El primero tuviese él. Ahí, Crochet. El primero. Vamos a comprarlo. Para mí. En mayo, 4 ganado. 1 perdido. Y 0.93 de efectividad. Búscame un pitcher que me haya hecho ese trabajo. Con un equipo como media blanca. De ofensiva. Búscame un pitcher que me haga este trabajo. En mayo, 4 ganado. 1 perdido. Y 0.93 de efectividad. En junio, 1.91 de efectividad. En julio, 0 ganado. 0 perdido. Y 3.0 de efectividad. Le están bateando bajo. Para 199. Y versus el equipo de Texas. Lo ha enfrentado, pero como relevista. Cuando él era relevista. ¿Verdad? Le ha pitchado 3 innings. Con 2 tercios. Casi 4 innings. Y no le ha hecho carrera. El equipo de Texas. Como relevista a Crochets. Que ahora es, por supuesto, abridor. Nos vamos con Gray. 4 ganado. 4 perdido. 3.96 de efectividad. 73 ponches. No es ponchador. Aquel tiene 150. Tiene un win de 1.32. En julio. En julio. Dejó una mala efectividad. De 5.40. O está dejando una mala efectividad. En julio. En su casa. 3 ganados. 2 perdidos. Y 3.78 de efectividad. En junio. También le fue mal. 1 ganado. 2 perdidos. Y 8.38 de efectividad. Le están bateando alto. Para 266. Y verso el equipo de media blanca. Una sola apertura. Se fue sin decisión. Pero tuvo una buena efectividad. De 1.50. Pero recuerda. Que Crochet. Tiene de efectividad. Con Gray. 0.0 de efectividad. Porque no le ha hecho carrera. Si no vamos al bateo. El equipo de media blanca. Batea más. En carreras más. En Gilles más. En Honron más. De esa es muy superior. En todo. Pero. Yo me voy a ir con Crochet. El equipo de media blanca. En 5 inis. Recibiendo la media carrera. Recibiendo la media carrera. Este pitcher. Le ha pichado a mejores equipos. Que Texas. A mejores equipos. Que batean. Digo mejores. Ofensivamente. Y lo ha dominado. Yo me voy con este muchacho. Medias blanca. En 5 inis. Recibiendo la media carrera. Recibiendo. Porque este es ponchador. Y este es izquierdo. Y si hay un pitcher. O si hay un brazo. Que le está haciendo daño a Texas. Es el izquierdo. Duro le hace daño. Entonces yo me voy a quedar. Con ese brazo también. Aparte de ese. Te estoy dejando un tic. Yo me quedo con medias blancas. Recibiendo media carrera. En 5 inis. Al relevo. No se lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque ha hecho desastre. Con el trabajo de Crochet. El relevo. Entonces vamos a llevarlo. A 5 inis. Medias blancas. Con Crochet. ¿Verdad? Será el primer venenazo. Para el día de hoy. Recibiendo la media carrera. Y paga casi igual. Que Texas. A ganar. Nos vamos con el equipo de Anaheim. Y el equipo de Seattle. Para Anaheim. Están colocando a Soriano. 5 ganados. 7 perdidos. 3.71 de efectividad. 72 ponches. Tiene un willy. 1.20. Su última apertura. Fue contra el equipo de Seattle. Este muchacho. Le pichó 6 inis. De 5 hits. Una sola carrera. Y ganó. El juego. Como visitante. 3 ganados. 3 perdidos. Y 3.09 de efectividad. Su efectividad. Es buena. Como visitante. Le batean. Para 227. No es muy alto. Está bien. Y versus el equipo de Seattle. De por vida. En 2 aperturas. Y tiene 4 salidas también. Tiene 1 ganado. 0 perdido. Y 3.32 de efectividad. Aceptable. Versus el equipo de Seattle. Muy bien. Nos vamos para el equipo de Seattle. Que están colocando a Gilbert. Gilbert. Le dieron un día más de descanso. Él pichaba ayer. Pero le dieron un día más de descanso. Porque Gilbert es uno de los piches que más inis. Ha lanzado en la grande liga. Entonces le están dando más descanso. Este es un piche que le tira 7 inis. 8 inis. 9 inis. Gilbert. Se ha ganado. 5 perdidos. Y 2.79 de efectividad. 124 ponches. Este es ponchador. Tiene un win fenomenal. 0.87. Su última apertura. A pesar que su equipo no ganó. Él lo hizo súper bien. Su última apertura. Versus Anaheim. 7 inis. 2 hit. 7 inis. 2 hit. 0 carrera. 9 ponches. En su casa. 2 ganados. 3 perdidos. Y 3.07 de efectividad. Le están bateando bajo. Muchísimo más bajo que Soriano. 191 le batean. Versus Anaheim. 4 ganados. 2 perdidos. 4 ganados. 2 perdidos. Y 3.93 de efectividad. Mira. Rodríguez no va a jugar. Está lesionado. Hasta ahora no va a jugar. Hasta ahora. Crawford si está fuera por lesión de un dedo. A mí me gusta muchísimo esta baja. Los dos enfrentamientos que han tenido Anaheim este año. Anaheim. Y el equipo de Seattle. En 5 inis se ha dado baja. En un juego hicieron una carrera. Y en 5 inis terminó en una carrera. En el otro juego. No hicieron carrera ninguno de los dos en 5 inis. Terminó 0 a 0 en 5 inis. O sea. Ellos han hecho en 10 inis. ¿Verdad? Una carrera jugando solamente 5 inis. 10 inis. Una carrera solamente jugando 5 inis. O sea. Son dos piches que ya se enfrentaron juntos. Y los dos lo hicieron bien. Soriano permitió una carrera. Y Gilbert no permitió carrera. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La baja y la alta en 4. Está menos 120. En 4. Vamos a llevarla a 4.5. Y está menos 170. Un buen dividendo. Yo me voy a quedar con Seattle. Y el equipo de Anaheim. En 5 inis. La baja. En 4.5. Que está menos 170. Más que suficiente. Crawford. El bate número 1 de Anaheim. ¿Verdad? El primer bate. De Seattle. Perdón. De Seattle. No va a jugar. Rodríguez. Que es el conronero de ellos. No va a jugar. Aparte. Que ellos jugaran. Ellos tampoco batean mucho. Aparte de todo eso. Seattle es un equipo. ¿Verdad? Y cuando te digo que no batean mucho. Es que se ponchan. Y Seattle es un estadio. Perdón. Seattle es un estadio donde se hacen pocas carreras. Entonces yo me voy a quedar. Mira. Seattle en su casa. 3 a 0. Seattle en su casa. Con Houston. 4 a 2. Seattle en su casa. Con Anaheim. 3 a 1. En los 9 inis. Pura baja. Pura baja. Entonces yo me voy a quedar también. Este. Y Anaheim. Con Seattle. En la casa de Anaheim. También dieron la baja. En 9 inis. 3 a 2. Yo me quedo con esta baja. En 5 inis. Buen análisis. Buen pronóstico. Esperemos que se dé este análisis. Seattle. Anaheim. El under. La baja. En 5 inis. En 4.5. Será mi segundo venenazo para el día de hoy. Nos vamos para el equipo de Minnesota. Y el equipo de Philadelphia. Para Philadelphia. Están colocando al sensacional. Fenomenal. Wheeler. 10 ganados. 4 perdidos. 2.70 de efectividad. 126 ponches con WI. De 0.99. Que clase de picheo. La última apertura. Fue contra el equipo de los Dodgers. Y lo limitó. A una sola carrera. Y ganó. Fue una sola carrera. Fue lo que le permitió al equipo de los Dodgers. Como visitante. Lo ha hecho bien. 3 ganados. 2 perdidos. 4.17 de efectividad. En mayo. Mira. En mayo. En junio. Y en julio. Te estoy hablando 3 meses. Pichando consecutivo. Consecutivo. No de descanso. Consecutivo. Entonces. En mayo. En julio. Y en julio. Solo ha perdido un solo juego. Tenés que saber lo que le estoy diciendo. Esto no es fácil. Ponte a pichar tú para que vean. Ponte tú a pichar hasta un machadito de 15 años. Para que tú vean. Que no es fácil hermano. Y este muchacho en 3 meses. Ha perdido un solo juego. Es increíble. Increíble. Le están bateando bajo. Para 192. Y nunca se ha enfrentado con el equipo de Minnesota. Nos vamos para el piche de Minnesota. Richardson. Este si ha tenido descanso. Porque este lo mandan para AAA. Lo vuelven a subir. Lo mandan para AAA. Lo vuelven a subir. ¿Me entienden? Pero lo ha hecho bien también. 3 ganado. 1 perdido. Y 3.51 de efectividad. 71 ponche. Y tiene un Wii de 1.15. En su casa. Es ganador. 1 ganado. 0 perdido. Y 3.58 de efectividad. Y le están bateando más alto. Por supuesto. Que a Wheeler. 228. Yo me voy a quedar esta vez con él. Con el piche. Que hace sensación. A los logros. A los dividendos. De las casas de apuestas. ¿Por qué? Porque siempre está. Menos 260. Menos 200. Menos 240. Esta vez. Está muy bajo. Su dividendo. Esta vez no gusta. Wheeler. Pero al veneno. Si le gusta. Wheeler. Señores. Y lo vamos a jugar. Como el tercer venenazo. Para el día de hoy. Filadelfia. Wheeler. Será. Mi tercer venenazo. Para el día de hoy. Es que siempre estamos dando la carrera. Y siempre estamos dando la carrera. La carrera y media. Con Wheeler. Vamos. Vamos a dar la carrera y media. Vamos a dar la carrera y media. Hoy no hay que dar la carrera y media. Porque tiene un buen dividendo. Wheeler. A ganar. Será mi tercer venenazo. Para el día de hoy. Sin miedo. Y sin chacha. ¿Cuál es mi súper especial? Mi súper especial. Es este. Wheeler. Creo que hoy Wheeler. Va a dominar al equipo de Minnesota. Con su gran picheo. Con su conocimiento. Con su estrategia. El veterano Wheeler. Tiene como ganarle a este equipo de Minnesota. ¿Verdad? Va un Richardson. Que lo está haciendo bien. Pero no digamos que está en la categoría de Wheeler. No. Nada de eso. Ni cercano a Wheeler. Yo me quedo con Wheeler. Un Philadelphia. Que tiene como batear. Porque Philadelphia batea. Si nos vamos a los números. Los que le gustan los números. 258. Minnesota 254. Ha hecho más carrera. El equipo de Philadelphia. Más Hick. El equipo de Philadelphia. Más home run. El equipo de Philadelphia. Si nos vamos al picheo colectivo. Que están metidos los relevistas. Es mejor. 3.48. Y el equipo de Minnesota. 4.12. Me quedo con Philadelphia. Como el tercer veneno. Tiene que ganar hoy Philadelphia. Y si hay un equipo que sabe ganar. Como visitante. Es Philadelphia. El año pasado lo hizo muy bien. Como visitante. Y este año está positivo. Como visitante. 26 ganado. 21 perdido. Philadelphia. Será mi súper especial. Sin miedo. Y sin cháchara. Mira. El sábado te indiqué súper especial Oakland. Y ya vimos indicado muchos más. El domingo. No estuvimos saliendo por el día del niño. Y ayer los Mets. Hoy vamos con todo. Sin miedo. Y sin cháchara. Y así que todos son de vuelo viviendo. También que tengo uno. Un súper especial. Ayer era mi walkie hermano. Porque decir la verdad. Eran los Mets. La Molocha. Y Milwaukee. Lamentablemente. Milwaukee dejó muchos hombres en base. Y su manager de Chicago. Lo hizo muy bien. En sacar su pinche tempranito. Porque lo vio mal. Yo también lo estaba viendo mal. Y bueno. Se nos llegó el triunfo. Pero Milwaukee pagaba más 100. Más 100. Lamentablemente. Pero hoy. También te tenemos unos cachubos. Para la sucursión. Sin miedo. Y sin chacha. Muchísimas gracias. Con buen dividendo. Porque ese también tiene un buen dividendo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Pero mira a quién. Bye. Pórtate bien.